La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes Edufab. Jóvenes para los Jóvenes Edufab. A quien le mando ya un saludo desde aquí. Siempre suele participar de la Eucaristía, de la Misa. Apoyando también a Jóvenes Edufab y todo eso. Entonces, con Jóvenes Edufab se está campeón y no es Guaraní. ¿De verdad? Bueno, muy bien. En esta tarde hoy estamos haciendo este programa con uno de los muchachos. Ya que es Jóvenes para los Jóvenes en familia. Que está surgiendo y que está prometiendo mucho. Guaraní, matenme a mi copia. Bueno, le damos ya enseguida aquí el gran y caluroso y afectuoso, ¿verdad? La bienvenida. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en familia. ¿Cómo te llamás? Queremos saber un poco de dónde venís, oriundo. Y cómo comenzó. Después vamos a hablar también de esta carrera del fútbol. ¿Qué tal? ¿Qué tal, padre? Mi nombre es Romeo Benítez. Romeo Benítez. Dice que ya está estrella en el desierto, ¿verdad? ¿Eh? Ya más estrella en el desierto. ¿Cuántos años tenés, Romeo? Veinte años tengo, padre. Veinte años. Veinte años. ¿Y oriundo de dónde sos, Romeo? De Concepción. De Concepción del Paraguay. Me hace la cintagina. O Jovalle, entonces, nosotros, Romeo. Sí, el Jovalle. El Jovalle. Bueno, ¿y en qué parte misma de Concepción naciste vos y dónde estás viviendo actualmente? Y nací en el Hospital Regional. Ah, en el Hospital Regional. Sí. Sí, sí, sí. Vaya, yo me fui ahí antes con las mojitas, con la franciscana, Sol Yolanda. ¿Hace cuántos años? Hace veinte años me dijiste, ¿verdad? Hace veinte años que naciste allí mismo. ¿Y tu mamá y tu papá viven luego en la ciudad? Eh, yo vi, ahí viví con mi, nada, sí, en Concepción, después me fui con mi mamá y con mi padre en Puente Siño. Puente Siño. Entonces, viví en el norte, ¿vejo? Sí. ¿Qué hacían ahí en Puente Siño, Romeo? ¿Vaya, oye, por la bendecida en Nerud, tu abuelo y eso? Eh, mi mamá trabajaba en licenciada y mi papá como profesor. Ah. Yo estudiaba con mi papá. ¿En serio, pero? Sí. ¿Allá en Puente Siño? Sí. Ya. ¿Y tu mamá, licenciada también de educación? ¿O qué parte, en qué cosa es tu mamá, licenciada? Licenciada en enfermería. Ah, en enfermería, ya. Sí. ¿Y trabajaba dónde? Trabajaba en el puesto de salud de UIP, un barrio que se llamaba en Puente Siño. UIP. Y ahora está en Concepción, en el Hospital Regional. Ahora en el Hospital Regional. En el Banco de Sangre. Ya, a Banco de Sangre. Mira, Boche, qué interesante esto que hice viendo. Y ahora, actualmente, cuando viniste ahora hacia Asunción, ¿dónde estabas viviendo? ¿En Concepción mismo? En Concepción estaba viviendo con mi madre. ¿El barrio de Moiteína? Sí, el barrio Conavi, hacia el Monumento de los Indios. Ah, Monumento de los Indios. Ah, pero allí hay cuajna, todos los concepcioneros lo conocemos muy bien. Y los que hicieron alguna vez alguna excursión, algún turismo por Concepción, famoso Monumento de los Indios. ¿Ese camino es el que lleva hacia Belén? Sí. ¿Pero ese todavía no se asfaltó, era ese camino? No, todavía no se asfaltó. Dijeron que iban a faltar ese camino. En serio, promesa como siempre todavía. ¿Promesa? Ya, pero está bien. Che, y decime un poco, a ver, Bo, tu formación. Estuviste en Puenteciño, tu papá lo era profesor. ¿Hasta qué grado estuviste por ahí? Hasta el séptimo grado. ¿Séptimo grado? Sí. En Puenteciño. Ahí me formé, ahí empecé a jugar en un club que enseñaba, club jóvenes unidos. Jóvenes unidos. Ahí empecé a jugar y después, después lastimosamente perdí a mi padre. Ah, ¿falleció tu papá? Sí. ¿En serio? Ya. Y jugabas en ese club en Puenteciño. Y había muchos, muchos equipos, Pio, ahí en Puenteciño. Sí. ¿Cuántos habitantes tiene Puenteciño? Ahí sí, no sé. Yo no sé. No, no. ¿Pero tú ya vio la pueblo? Tú ya, sí. Hacen también de esa. A ver, ciudad ya. ¿Ya, ciudad ya? Sí, sí. Yo no llegué todavía hasta Puenteciño. Eso es el único lugar que no conozco para ver. Pero medio pendefamoso lento, pero medio lento lo que está en Puenteciño. ¿Cierto, Pio? Pero dice que desde que viniste hacia aquí se calmó mucho Puenteciño. ¿Cierto, Pio? No, tranquilo. Bueno, y después de Puenteciño falleció tu papá, vos estando allá. Sí. ¿Cuántos años, Pio, entonces? Hace mucho ya, entonces que falleció. Yo cuando tenía, cuando iba a cumplir nueve años falleció mi papá. Ah, ya, ya, ya. Y ahí, después, mi hermana vino primero hacia Concesión para estudiar. Terminó su colegio, vino. Y después se embarazó y ahí me trajo ella. Ah, ya, ya, ya. Sí, por... Para ayudarle un poco en la casa, etc. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Cuatro. Cuatro hermanos. ¿Y vos qué sos? El menor. El menor. El menor, ¿vió? Sí. ¿Paja güey, vió? Sí, paja güey, vió. Con razón de tu papá, ahí te llevaba a la cancha. Bueno, ¿y allá en Puenteciño? ¿Vas de copio? ¿Vas de chulé y vivió? ¿Vas de chulé y vivió la gol? Sí, estaba, bebé. Ahí lo que era famoso. Ahí era famoso. ¿Pues a chulé o te digo a mi mila concesionero? No, no, a mi mila. Estaba guay, bebé. Dicen que sos goleador ahora actualmente, ¿cierto, peón? No, no sé. ¿Cómo ganas tu gestión? Futuro. Futuro, futuro goleador. Futuro. ¿Y en qué estás jugando aquí en Guarani? ¿En qué primera o en qué estás jugando? En la primera edición del Club Guarani de Teví. ¿En la primera? ¿Con 20 años? Con 20. ¿Y a los cuántos comenzaste? Comencé a jugar. ¿Aquí? ¿En la primera? Acá llegué a los 16 años para la formativa del Club Guarani. ¿A los 16 años? En mi primera pre-temporada hice como emprendí de primera a los 19 años. A los 19, el año pasado. El año. Ya. Sí. ¿Y el COVID ese no te detuvo nada? COVID, no, me agarró. ¿Te agarró, bebé? Sí, me agarró. ¿Y cómo pudiste correr? Porque luego te agarras el pulmón y 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 te agarras el pulmón. Bueno, a ver un poco y después, Romeo, ¿cuándo estuviste ya en Concepción? A ver, ¿en qué colegio? ¿Dónde te fuiste a estudiar ahí en Concepción? ¿Cuál es el colegio más cercano por ahí? Y para mí, para mí ahí en el... todo cerca me queda. ¿Todo cerca? ¿En Concepción es chiquitito? Sí, sí. ¿Bicicleta aéreo? No. ¿A pie? No, a veces a pie y a veces mi hermana me llega. ¿A tu hermana te llega? Sí. ¿En qué? ¿En moto? En moto. Ya, famosa Concepción. ¿Está la moto? Está ahí, la moto. ¿Y vos no tenés tu moto? No, yo tenía 14 años. 14 años cuando ese. ¿Y dónde te fuiste al colegio? ¿A dónde te llevaba con la moto? Me fui en el colegio a Don Bosco, ahí. Ah, al Don Bosco, vio. ¿Y te cruví, vio? Sí, te cruví. ¿Salesiano llegó entonces? Sí, salesiano, cruviste. Salesiano cruviste. ¿Y estuviste haciendo algunos de los grupos, Domingo Sabio, o mi acuerda? Porque ahí en Don Bosco tienen mucho los jóvenes, los grupos juveniles. Tienen mucho y es nada de celo que está. ¿En serio? Ah, sí. Ya, ya, ya. Es del grupo entonces especial de los líderes. Entonces, ¿en del líder hoy, Inara? Sí, así. Más o menos. Más o menos. Bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros estamos aquí en este domingo con Romeo Benítez, es concesionero, hijo pajagüe, actualmente jugando en la primera de Guaraní. Me gusta eso, che. En concesión hay muchos de Guaraní. Están en la de Guaraní. Y vos, ¿qué club era? No, bueno, aquí hay que no te escuchen tus jefes. Mende, cerrita, mayor que hay nada. No. Tengo olimpista. No. ¿O era lo de Guaraní? No, familia, mi familia estaba prácticamente olimpia. Pero ahora ya no. Ahora ya guaraní de Guaraní. O sea, para mí ya guaraní. Te felicito, se dan cuenta. Por eso yo hoy estoy de Guaraní, para demostrar verdaderamente sangre de Guaraní. Monumento al indio oizlandero de Arapéjina, ¿eh? Por algo. Por algo ya. Bueno, muy bien. Así entonces, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, como todos los domingos, compartiendo con nuestra juventud, con nuestros jóvenes y también con las familias, con los valores, principios, todo aquello que nos tiene que entusiasmar para hacer que nuestra juventud, nuestros hijos puedan seguir creciendo, nuestros niños tengan valores y sobre todo para que se puedan entusiasmar mucho. Los que están recién entrando, están viendo este programa, se dan cuenta que el país Cabaña hoy está todo vestido de Guaraní. Primero y luego, porque se ha gustado hoy, la secluina de Guaraní. Le hacemos publicidad, sí, ya le mandamos un saludo al presidente también, al señor Daer. Y bueno, hoy principalmente estamos con un jugador aquí, como me dicen, que promete mucho. ¿Pensas ahí, sí? ¿Cierto, Virginia Pérez Romeo? Sí. ¿Te entusiasma, Pérez Jugar? ¿Te gusta jugar? Sí, me gusta mucho. Bueno, y explícame bien, ¿cómo comenzaste? ¿Dónde es lo que vos sentiste ese deseo de hacer fútbol, de jugar? Porque soy de Puenteciño, me dijiste, o sea, te fuiste a Puenteciño y ahí prácticamente te comenzaste jugando. Sí, ahí comencé a jugar en la escuela de fútbol de Puenteciño con mi tío. ¿El que era tu tío que era? ¿Era director técnico? Sí, director técnico. Ah, mira un poco. Y ahí comencé a jugar con un alumno profesor. ¿A los cuántos años sería eso? A los siete años. A los siete años ya. Sí, antes. Me gustaba, desde chiquitito ya me gustaría jugar al fútbol. Sí, sí. Y ahí jugaba y nos íbamos de viaje a Villavista Norte. Ah, sí. San Carlos. ¿Cómo escuela de fútbol? Como escuela de fútbol. Ya. Y después ahí empecé jugando ahí y ahí me fui a ficharme con el club Jóvenes Unidos. Ya. Ese era ahí en Puenteciño. En Puenteciño. ¿Cuántos años tenía ahí entonces? Trece tenía. Trece años. Añe mi jave, añe fichada, ese sí. Añe mi jave, de segundo de botella. No, él era de otro club. Ah, ¿en serio? Sí. Y no quería que te vayas ahí a Jóvenes Unidos. ¿Y de qué era? ¿Cómo se llamaba el otro club? Esportivo Puenteciño y clásico era. Ah, sí, los dos. Los dos. Y vos justo te viste, era como Cerro Olimpia, vio. O sea, así era ahí. Justo al lado de mi casa trabajaba uno que era jugador del club Jóvenes Unidos. Jóvenes Unidos. Y era mi amigo y ahí le dije, le llevé mi cédula a ficharme y no vaya. Y así le dijiste. Y ahí me toqué a nivel de amigos. Cédula, listo, imágenes. ¿Y después ya enseguida te ficharon como para comenzar ya a jugar? Me ficharon ahí para jugar. Allá no había, no es como acá, como formativa, eso no. Solo primeras. Solo grandes. Ah, solo primeras, grandes ya. ¿Y vos, trece años? Trece años tenía. ¿Y a jugar con los grandes? A jugar, a la cuarta. Siempre jugaba el partido curé. ¿Ah, sí? ¿El partido curé? ¿Vos ahí, vio? Sí. ¿Por qué, vio? Porque la cancha, ¿cómo es la cancha? ¿Linda o pesa pesa, más o menos? No, se le dice torneo curé porque hay premios. Ah, se va a ir más a ver tu yucuaba. No, no, no. Ah, ya entiendo. ¿Cómo hacían? Un chanchito. Un chanchito. Ah, ya. ¿Esa era el premio? El premio. ¿Pero eran torneos relámpagos, cortitos, o eran así de puntaje también? Sí, de puntaje, torneo largo era. ¿En serio? Tenía liguilla y todo ya. ¿A la cuenta? Ese ya torneo, liga ya. Ah, liga. Liga de Puenteciño. Liga de Puenteciño. Y participaron, ¿cómo se llama la que se juega con los otros regionales? ¿Cómo se llama ese? ¿Va a ser liguilla? Interliga. ¿Interliga o no? No, todavía no. Ellos no hicieron ese proceso. Ah, nunca, nunca. No, no. Ya, ya. Liga nomás. Ah, en la liga allí nomás. Sí. Exactamente. Bueno, y a ver, decime, ¿cómo comenzaste en bailar de vocación al inicio? ¿En qué puesto comenzaste a jugar? Empecé a jugar primero como medio campista, volante central. ¿Así se dice ahora? Sí. Ya no se dicen mal los números. No. Yo por los números lo que sé más bien es la posición. Volante central, ¿viste, Inés? Número 6. Número 6. Sí. Ya, volante central. Sí. Jarebe de Tevio. Ah, bueno. Sí, entre los grandes, ahí no te golpeaban todo porque mira que los grandes juegan fuerte. ¿Vos 13 años tenías? Sí, me golpeaban, pero igual a mí me gustaba jugar. O era al revés, justamente voy a aprovechar ya que era piruí y era jovencito, entonces... ¡Ay, ay, ay! Entonces ya... No, yo no me salgo en el equipo, pero no me pude ir en la vida. Y más todavía así, es que vos eras rápido, ¿verdad? Sí. Así mismo. Bueno, volante central, así comenzaste en... ¿cómo era el nombre? Jóvenes... Club Jóvenes Unidos. Club Jóvenes Unidos. Ahí comenzaste, fichado. ¿Y cuántos años jugaste ahí? Ahí jugué poco ya, con un partido nomás no jugué, después ya vine acá. Ah, ¿de ahí en la Interliga? No, a Concepción. A Concepción. Sí. ¿Y en Concepción jugaste? Sí, en Concepción jugué. ¿Dónde jugaste? En el Club Cerro Coray, en la Selección Concepcionera. Ah, ¿y en la Selección Concepcionera? Sí. Ah, ya. Y ahí ya había Interliga. Ahí ya había Interliga, sí. ¿Y llegaste a jugar en la Interliga? Sí, jugué en la Interliga con la Selección de Menores, Sub-15. Ah, de Menores todavía jugando eso, Sub-15. Y el rival número uno siempre era Pedro Juan. Sí, Pedro Juan. ¿Y qué tal, qué tal, señor? Le ganaba a Pedro Juan. Le ganaba a Pedro Juan, bueno. Eso ya me dio respiro, che, que le ganaba a Pedro Juan. Este antes de ir la mitad. Sí. Bueno, y después, ¿quiénes son los que participan ahí en la Liga de Interliga? ¿Horqueta? Horqueta, Guillaume, Guillaume. Guillaume. Ah, Guillaume, también ya. Sí. Sí, sí, sí. En el tocar Santa Rosa. Ah, Santa Rosa. Sí, el tocar. Ya. Qué interesante, che. Y Concepción, pero, Concepción sigue teniendo así hegemonía, fuerza con el fútbol. Te digo, me viene de Cangriulento, ya me gustaba. Ya, por ahora me viene de Cangriulento, ya me gustaba. ¿En serio? Sí. Sí, 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 sí. Y ahí hacía Pasorqueta y eso, ¿no tienen ellos su pequeña Liga también? No, no. No, no. No tiene, San Alfredo. Liga tiene, así que. Sí, pero a nivel de ellos, como todos. A nivel de ellos. Pueblito, sí. Pueblito, ahí. Pero a la partida de Cureina, ya te curé. Iré la inaugura. Ah, verdad. Está bien, che. Bueno, y sobre todo, entonces, de Puente Ciño a Concepción, en Concepción ahí jugaste, te fuiste a Interliga, pero a nivel juvenil, o sea, de los menores. Y después, ¿cómo continúa? Y ahí empecé a jugar, vine a Concepción con mi hermana, ahí empecé a jugar en el Club Cerro Coral. Sí, Cerro Coral. Sí. Ese pio está ahí en el centro, cerca de las hermanas, la hermana Salesiana, Cerro Coral. Sí, cerca del colegio de María Uxiliadora. María Uxiliadora, por eso, esa es la hermana Salesiana, sí. Sí. Ah, ahí jugaba vos. Ahí yo jugaba, jugué en una categoría sub-15. Ah, sub-15. Salí goleador y después jugué. ¿Salí, te lo llego goleador hoy? Ahí sí salí, goleador, y campeón salí. Campeón Bolivia. Sí. Entonces, ya tenía un gran esfuerzo de negocio. Sí, bueno, y después decime por lo menos. Una vez que estuviste ahí, jugando por la selección concesionera también, qué interesante eso. Después de ahí, ¿dónde pasaste? A 15 años y después. Y de ahí pasé a Calla. Ah, de ahí ya a Asunción. Bueno, entonces vamos a seguir nosotros, vamos a poner paréntesis ahí, todo lo que fue en Concepción. Vamos a ver un poco también toda esa formación, ¿verdad? Tuya, allí en Concepción. Y después ya, bueno, está en Guaraní. Vamos a ver cómo fue. Entonces, queridos amigos, nosotros estamos hablando aquí con Romeo Benítez, concesionero, 20 años, hijo Pajagüe ahí, pero actualmente que está jugando en Guaraní. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia, hoy en este domingo, que hablamos con Romeo. Bueno, y en Concepción, ¿qué tal, che? Tu espíritu, Matecobio, Nebio Márez, Agüeña, Don Bosco o María Enciliadora? ¿O te corría un poco del novenario y eso de, eh? Rezo de Rosario, mía. ¿Qué tal tu vida cristiana? En Don Bosco. ¿Eh? ¿Don Bosco? Sí. ¿Te quedó más? Me quedó más. Siempre vio... ¿Quién era el director cuando eso? ¿De quién te acordás de los países que estaban ahí? Estaba ahí Medina. Medina, Alfredo Medina. Él era el director, ¿verdad? El director, sí. Sí. Ahí después, al día, se me... Los otros que eran los ayudantes, ¿verdad? Los clérios que se le dicen, ¿verdad? Los más jóvenes, etc. Después están los que ayudan. Los otros son laicos, ¿verdad? De la ciudad. Bueno, entonces, ¿cómo viniste ya a Concepción? ¿Quién te llamó para venir? Perdón, Asunción. ¿Quién te llamó y dónde viniste a parar? A mí, para llegar al club guaraní... Sí. O sea, vos viniste directamente a guaraní. Sí. Ya. Acá, el profesor Crispimac y él me vio, en Concepción. Ah, en Concepción, Crispimac y él. Sí, ya, ya. Él vio, hizo los contactos. Sí. Y dijo, aquí hay un muchacho, aquí está Romeo, o jugacés, o japonás. Sí, ahí habló con mi profesor de... En mi clínico de Cerro Corá, que era el jugador de guaraní. Ah, ¿quién vio él? ¿Quién es? Ricardo Zárate. Ricardo Zárate, el jugador en guaraní. Sí. Ya. Y allí hicieron todo el contacto. Después, yo estaba jugando en la selección contra Joné. Ah, ya estaba en la selección con Joné. Departamental ya. Sí. Contra Paranaense. Paranaense. Y ahí, en ese partido, se fue a mirar al profesor Crispimac y él, y ahí me habló. Y después, un día me llamó un profesor, me dijo, para que me pare que un domingo, ya voy a venirse acá, y a venir para la pretemporada ya, para quedarme en el club guaraní. Ya. Y ahí, así se fue. Ahí comenzaste. Ahí comencé. Bueno, ¿y qué tal, Romeo, para adaptarse, dejar construcción? Bueno, siempre vas a venir dentro de tu mismo ambiente, ¿verdad? Porque ya la pelota siempre es redonda, guía, ¿verdad? Sí. La pelota es la misma, los muchachos, ahí cambia seguramente. El relacionamiento, ¿qué tal va? ¿Cómo era la tesaga? ¿Cómo comienzan esos primeros avances en el deporte cuando uno comienza a jugar? Vine cuando no comenzaba todavía la clase en colegio. Ah, el colegio, claro. O sea, en enero, sí. Sí me sentía bien, porque practicaba y descansaba, practicaba y después vine, empezó las clases y eso, y ahí me costaba mucho, ahí empezó a decir que no podía más. Vos mismo, vos mismo decías eso. Sí, porque es colegio. O sea, ¿te gusta también estudiar entonces? Sí, me gusta estudiar. Ya, ¿y dónde entraste aquí en el colegio? ¿Dónde te ibas? En Fernando de la Mora, el colegio de Fernando de la Mora, que estabas enfrente del club. Ah, ese que está enfrente, Fernando de la Mora. Sí, porque yo pensé, pues así, Fernando de la Mora y pensé en la ciudad, porque ahí también hay uno que se llama Fernando de la Mora, es el que conocía, pero ahora recuerdo. O sea, ahí te ibas. ¿Y dónde vivías? ¿Por ahí cerca también? En el club, en la pensión de la clases. Ah, ¿en el club luego? Claro, ahí ellos tienen luego para recibir a los que están comenzando y a los que vienen de lejos. De la interior. De la interior. ¿Y vino alguien contigo o viniste solo? Vino mi mamá conmigo, una semana se quedó. Ya. Después se fue. De cambio viviendo, una semanita hasta que acostumbrarse. Oye, por favor, permiso, oficina regional. Sigue, sigue como enfermera tu mamá. Sí, sigue como licenciada. Sí, como licenciada. Bueno, y decime, Pablo Romeo, ¿y qué tal, sobre todo, lo que significa para una mamá? Bueno, tu papá ya falleció, ¿verdad? Este, que un hijo así como vos tenga deseos, ¿verdad? De triunfar, de ir adelante. Y sobre todo dice que estás jugando muy bien. Yo ahora voy a ir a mirarte. A ver, esa es la partida. Bueno, ni que se motile. Porque, bueno, ni hace mucho que ya vende para la partida, ¿no? Ya vende para el jugador. Entonces, bueno, ¿cómo uno se siente y qué dicen las mamás? ¿Y qué te dice tu mamá? A ver, A-C-C, A-C-C, siempre. Sí. A ver, A-C-C. Y te da aliento. Y los compañeros, a ver, de Concepción, por ejemplo, o de Puentecino, ¿sueles tener contacto con ellos? Sí, a veces tengo contacto con ellos. Escribo con ellos. Ya. Algunas veces. Hoy en día ya es fácil, es chatear, lleva todo. Es mucho más fácil de hacer llegar, conocer un poco. Bueno, otra cosa importante. ¿Qué tal ese relacionamiento una vez que vos viniste aquí a Asunción con los otros compañeros, verdad? Que estaban también contigo. ¿De dónde, por ejemplo, hay otros jóvenes que vienen? ¿O venían en Concepción? ¿Y los otros de dónde venían? Y cuando yo vine había muchos concesioneros. ¿Muchos concesioneros? Sí. Sí. Estaba Antonio Marín, Roberto Fernández, Robert Rojas. Fabio Cardoso. ¿La cuarentena entonces se volvieron todos concesioneros ahí? Volvieron todos. Fernando Chávez, está mucho. ¿Y qué tal? ¿Y ellos fueron adelante, triunfaron, siguen? Sí. Robert Rojas está en River ahora, Marín en Guadireña. Roberto Fernández está en Rusia. ¿En Rusia? Sí. ¿A la cuarentena? ¿En serio? Y eso mucho, mucho no se publicó. Yo nomás soy el que no estoy leyendo tanto. No, no leí ni nada. Deleí. Con la candela, seca petita y nada. No, pero ahora, yo ya me entusiasmo ya porque, conociendo que hay alguien en Guaraní, entonces, sí, pero ya se entusiasmo, ¿verdad? Sí. Bueno, proyectos, ¿qué vos pensás ahora que te estás lanzando? Vos ya estás jugando en primera, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo que estás jugando en primera de Guaraní? Por este año, hace, el 9 de abril fue un año que debuté. ¿Qué debutaste? Sí. ¿Y contra quién fue tu partido ahí? Contra Emiliano. Ah, contra Emiliano. ¿Y ganaron o perdieron? Ganamos. Bueno, menos mal, porque si me decías perdimos más. No, no, no. ¿Dante llamó a Viva y no hiciste? No, ahí te entendió. ¿Y no hiciste algún gol ahí? No, no, no hice nada. No, no hiciste. Vos cuando eso, ya entraste, ¿cómo le dicen puntero izquierdo? ¿Cómo le dicen ahora? Extremo por izquierda. Ah, extremo por izquierda. Por izquierda, extremo por izquierda. ¿Y por qué jugás en esa parte? ¿Por qué chutás más con la izquierda? No, no. Me gusta más para encarar y eso. ¿En serio? Sí. Ya. Está bien. Y por ejemplo, un jugador como vos, ese alumno de Don Bosco, María Auxiliadora. ¿Vos cuando echabas, cuando vas a comenzar a jugar, eres Ñipo Eimimio? Sí. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿De quién te acordás? ¿De quién te acordás? De María Auxiliadora, Don Bosco, Jesús. Él la llevó. Tengo como esos jugadores que, ¡qué hojas han llevado para hablar de oración! De Don Bosco y de Jesús y de mis padres. Ah, ¿de tu papá también? Sí. O sea, como darle ese honor a tu papá. Qué lindo. Bueno, así entonces estamos hablando aquí con Romeo Benítez, concesionero, 20 años, que está aquí compartiendo con nosotros. Jugador de primera en Guarani. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy, en este programa, con la gran alegría de recibirle a Romeo Benítez, concesionero, a Jóvenes, a Lleva, y además es alumno salesiano, formado. Y ahora te deseamos 20 años, ¿verdad? 20 años. Entonces tenés mucho por delante, ché. Tenés que meterle duro. Y a ver si vos sos el primero. Y vamos a hacerlo como una futurología. El primero que le dé al Paraguay una Copa Mundial. Matejó. Sí. Aunque sea Benítez con Sudamérica, ni Sudamérica andan a seguir la campeona. No, no. Bueno, y vos tenés que ser. Bueno, y decimos, ¿qué tal con los goles? ¿Le llaman a los goles? Ahí está un poco difícil. ¿En serio? Sí. ¿Qué es lo que más cuesta ahí? O sea, son demasiado buenos defensores. O, ¿cómo es la cuestión? O visión. De ver con la visión. Dice que Maradona, por ejemplo, dice que miraba allá. O esa polla. Allá. Obviacidad. Mirá cómo está el arquero. ¡Pum! Les sorprende. No. ¿Puede cómo tu visión, tu mirada? Y ahí también no, pero no me puedo comparar con Maradona. ¿Por qué no? No. ¿Qué Maradona? ¿Qué no te van a comparar? Tienes que tener visión. Visión. Sí. Es lo que hay que tener. Yo, lástima, esa gente no jugué, no más cuando era joven. O si no, Maradona, mira, saquítase de dónde viene. Ah, eh. O así tenés que pensar. No es como Chilaver y eso se peleaba con Maradona y le dejaba por el suelo. ¿Tienes que tener visión? Sí. Sí. ¿Y él cuántas veces le dejó campeón a Adele? No sé, que no había caso. Eso es más. Eh, ya puedo peitése. Así que vos tenés que meterle también al Paraguay también. Eso es lo que necesitamos. Sí, te dan la niña, ya clasificada en la mundial. ¿Y por eso? Así mismo. Bueno, nosotros vamos terminando nuestro programa y siempre por eso, Romeo, queremos un mensaje, ¿verdad? O sea, siempre nuestro invitado, invitando a los jóvenes, a los papás, porque aquí te están mirando muchos jóvenes y te están mirando también mucha familia, ¿verdad? Y entonces, de lo que significa verdaderamente a vos, te ayuda el deporte, ¿qué es lo que te da? Te da disciplina, ¿cómo vos lo estás encarando? La verdad que el deporte te ayuda mucho, ¿verdad? Como decir, disciplina, también subordinado, tener responsabilidad, muchas cosas. ¿No podés salir, por ejemplo, a la noche a farrear por ahí? No, no. ¿O para la farra? Sí, podés salir, pero vos ahí te estás hundiendo, arruinando, ahí arruinando tu futuro. Claro, claro, claro. No, por eso, sos libre, pero eso es lo que se llama la obligación moral, ¿verdad? O sea, vos mismo te das cuenta. Este día, a farrear, esto de aquello, mañana no voy a poder meter el gol y toda mi hinchada ahí, arruinegra, hacen balenas. Sí, hacen balenas. Y en el momento ya, pues, jamás la... ¿Verdad? Así. Así mismo. Bueno, entonces, ¿y qué le decís un poco a los jóvenes y a los papás hoy, Romeo? Bueno, yo le digo a los jóvenes que persigan sus sueños, si es que les gusta el fútbol, que persigan, que nunca desistan. Y a los padres que les ayuden, que les apoyen a sus hijos, si en verdad les gusta un deporte. Que sigan y que no todo es fácil ni colores de rosa. Por eso también decirle a los padres que les apoyen mucho a sus hijos, porque este deporte que es el fútbol no es difícil. Llega mucho sacrificio. Al uno que viene del interior deja a su familia y así. Y ahí tiene que entrar el padre a apoyarle y darle su fuerza para que sigan por ese camino. Claro, luchando, empeñándose. Te agradezco, Romeo. Me parece ese mensaje es esencial y fundamental. Y nosotros, como siempre, concluimos, ¿verdad, queridos amigos? Con una lectura de la palabra de Dios que nos ayude también a nosotros a entender lo que, Romeo, vos recién dijiste, ¿verdad? O sea, esa disciplina, ese empeño. Y todo tiene también sus cruces, ¿verdad? Cuando Jesús dice, luego tomen su cruz y sigan, ¿me significa eso? El empeño para llegar después a nuestra verdadera resurrección. A pesar de que dice la resurrección, el triunfo, ¿verdad? De buscar las cosas lindas. Y desde ahí surge la obligación moral. Nosotros decidimos y nosotros comenzamos a empeñarnos. Vamos a escuchar hoy la palabra de Dios. Nosotros la tomamos desde esta carta que escribe San Pablo a los cristianos que vivían en Corinto. Estamos en el capítulo 9, del 25 al 27. Y dice así San Pablo, Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Qué espectacular, ¿verdad? Lo que San Pablo hoy nos está diciendo. Comienza animándonos y diciendo, ¿verdad? Que el que compite siempre se tiene que abstener de todo. Eso es lo que justamente hoy dijiste, ¿verdad? O sea, la disciplina, uno tiene que abstenerse de muchas cosas. Pero sabe que eso le ayuda. Esa responsabilidad moral importantísima donde nosotros decidimos porque nosotros queremos para llegar a una meta y para llegar a un objetivo. Ellos hacen para recibir una corona corruptible. Ciertamente, ciertamente, que todo esto para nosotros son elementos que nos ayudan a vivir, a realizarnos, a planificarnos. Pero sabemos que detrás de todo esto, como dice San Pablo, nosotros estamos haciendo estas cosas, pero detrás de una corona incorruptible. Y esto es lo lindo. Y te deseo también a vos, Romeo, que puedas mirar un poco y entender todo lo que fuiste aprendiendo. Sobre todo ahí con Pai Medina, lo que aprendiste en el Colegio Don Bosco, lo que aprendiste en tus grupos juveniles. Estos son elementos que te tienen que servir para tener fuerza, entusiasmo y seguir adelante, ¿verdad? Dice, y hace su conclusión, Pablo, yo corro de esta manera, no como sin tener meta. Es decir, tengo una meta, yo sé bien hacia dónde voy. De esta manera, peleo, no como dando golpes al aire. Es decir, ella va a decir, Hilaria, ¿verdad? Una pelea inútil, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que yo, predicando a otros, yo mismo sea descalificado. No, no, ni que ella llegues calificante, ¿verdad? Sino que procuremos seguir adelante y procuremos hacer lo mejor. Muy bien, Romeo, te agradezco muchísimo tu presencia. Que Dios te bendiga. Y cuando estemos ahí clasificados en el mundial, te quiero llamar a otro lado. ¿Está? Sí, voy a llamar. Bueno, y si sale en campeón ahora, me viene a ver el título. Bueno, ni hace mucho que no estamos teniendo. ¿Cuándo fue la última vez? No te acuerdo. 2016. 2016, no, ya se está, imagina dale, fuerza, antes de llegar a 10 años me tenés que dar ahí una copa ¿verdad? y entonces ahí te hemos llamado Romeo y vas a traer la copa, la copa de campeón ¿listo? ¿promesa? promesa, ya está bueno, chóquelo entonces, promesa que se tiene que cumplir ahí Romeo y esperamos que así sea y nosotros nos despedimos queridos amigos y yo les dejo la bendición del Señor que les bendiga a todos, que apoyemos como decía aquí Romeo los papás, sobre todo a todos los hijos con sus proyectos y con las cosas lindas porque siempre se puede llegar a la meta que uno se propone que la bendición de Dios descienda sobre ustedes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén y hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal Jóvenes para los Jóvenes CC por Antarctica Films Argentina